Y la Catedral de Notre Dame sobrevivió a dos guerras mundiales, un ícono religioso, histórico y cultural que guardaba reliquias en medio de su majestuosidad e imponencia. Esta es su historia. Una joya del arte gótico que recibe cada año 14 millones de visitantes de todo el mundo. Su construcción inició en el año 1163, duró más de 180 años. Mide 128 metros de largo y su aguja tenía una elevación a 96 metros de alto. Fue cerrada e incluso profanada durante la Revolución Francesa. La Catedral de Notre Dame, un testigo mudo de varios de los acontecimientos más importantes del mundo, como la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. Notre Dame o Nuestra Señora de París es la representación del estilo gótico francés en todo su esplendor, convirtiéndose en una referencia no sólo de Francia, sino de la cultura occidental. Forma parte del catálogo del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Su monumentalidad y poder simbólico era la imagen del arte gótico en todo su esplendor, cada detalle cuidado porque creían que Dios los observaba de cerca. Su juego de luz resultaba una belleza con la oscuridad en su interior, una estrecha relación con lo divino. Para dejar entrar la luz en catedrales e iglesias debían construir ventanas amplias y altas con paredes capaces de sostenerlas. La arquitectura gótica nació en Francia a partir del estilo románico, convirtiéndose en un modelo a seguir en la Europa cristiana. El acceso principal a la catedral está formado por tres puertas, la de la Virgen, la del Juicio Final y la de Santa Ana. Los rosetones daban un aire a lo celestial y lo divino, estas luces coloridas provenientes de vitrales en una época en que la única fuente de iluminación interior provenía del fuego. Los rosetones eran uno de los elementos característicos de Notre Dame, puestos en la fachada occidental, norte y sur. El del norte dedicado a la Virgen María y el del sur dedicado a Jesucristo. Para su aniversario número 850, en el año 2003, el monumento fue renovado con la instalación de ocho campanas en la Torre Norte y una segunda en la Torre Sur. En su interior, el gran órgano, uno de los más grandes de Francia, fue actualizado y limpiado minuciosamente. Sus ocho mil tubos, algunos datan de la Edad Media, también trabajaron en la iluminación de la catedral y fue mejorada. En cuestión de minutos, el fuego consumió más de 800 años de historia. La catedral de Notre Dame era más que eso, estaba cubierta con esculturas que ilustran historias bíblicas con el objetivo de enseñar una lección desde la entrada de la catedral a su interior. Sobre su techo estaba la aguja añadida en el siglo XIX como reemplazo de una antigua aguja tipo campanario que había sido puesta en el año 1250 y que terminó siendo desmantelada a finales del siglo XVIII. Sus gárgolas eran uno de sus elementos más representativos, pero no siempre estuvieron ahí. Fueron añadidos en el siglo XIX y ubicados en lo más alto de la Torre Norte. En Notre Dame se albergaban tres reliquias de Cristo, una parte de la cruz, un clavo y la corona de espinas. Fueron añadidos en el siglo XIX y ubicados en el siglo XIX.